Aníbal Lotoki rompió el silencio por las recientes acusaciones de Fran Mariano por mala praxis y decidió publicar un vídeo sobre las medidas que decidió tomar en la justicia, ya que llevará a juicio al exparticipante de cuestión de peso por calumnias e incurias. En su descargo, el cirujano hace mención que fue acusado falsamente de cometer delitos y que tiene pruebas para desmentir las declaraciones de Fran, además manifestó que quiso destruir su imagen profesional y que lo trató de psicópata y asesino. La denuncia fue realizada el 5 de mayo de 2023 y radica en la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Isidro. ¿Qué dice Aníbal Lotoki sobre las acusaciones de Fran Mariano? En vistas de las reiteradas, aunque falsas, acusaciones de Fran Mariano, mentiras muy graves de las que estoy cansado de escuchar, he decidido iniciar una denuncia penal por calumnias e incurias, en principio, y próximamente será ampliada por uno de falsa denuncia, expresa en el vídeo Aníbal. Luego hizo hincapié en las pruebas que presentó ante la justicia. Presenté contundentes pruebas, tales como historia clínica, consentimientos quirúrgicos, protocolos quirúrgicos, fotos de antes y después de los seis meses de operado, también materiales de internet, audios que él mantuvo con mi asistente, donde él pide que se le resuelvan cuestiones que otros profesionales le hicieron y que ahora pretende achacármelas a mí, detalló el cirujano. Finalmente, Aníbal Lotoki aseguró, tengo audios de él con otras personas en los cuales confiesa dónde y con quién se inyectó este aceite en la cara y en los glúteos, cerró sobre las denuncias de Fran Mariano. DM I can't go any. Hasta la próxima.